buenas tardes una vez más el programa sociocultural siembra de lectores y rosmarita apia le da la bienvenida y le solicita que se suscriban a mi canal de youtube y le den click a la campanita para que youtube les avise por medio de un correo cuando tenemos transmisiones en vivo esta transmisión es simultánea en su youtube facebook facebook siembra de lectores twitter y reestream en el encuentro del mes de agosto tenemos al poeta melitón robles esquina desde que inicié a leer la poesía de melitón estuve la certeza de que estaba frente a un poeta comprometido con el arte de la creación literaria su poesía está viva tiene ritmo maneja muy bien el lenguaje recuerdo que hace unos años es una poesía inspirado en la lectura de mi novela y era lo que nadie creía está en mi página web pero inicia nació frágil con un lirio de cristal fue azotada por fuertes vientos que huracanaban en su cuerpo sigan la leyenda en mi página web ahora para presentar la semblanza del poeta melitón robles esquina nuestro poeta fundador de letras de fuego de siembra de lectores salvador medina banaona ganador del concurso literario ricardo miró poesía entre otros premios nos presentará a este gran poeta como es melitón robles esquina adelante salvador muchísimas gracias rosmarie estimados amigos de siembra de lectores me da un placer estar con ustedes doblemente el día de hoy primero porque nos estamos suscribiendo una vez más al espíritu de compartir lecturas de compartir nuevos autores que ha surgido de este programa sociocultural siembra de lectores y en segundo lugar porque estamos en presencia de uno de los autores editados por el sello el duende gramático que me honro en dirigir ese es melitón robles esquina yo voy entonces a leer algunos fragmentos de su biografía para que ustedes sepan de quién se trata él tiene como profesión de vida el ser contador tuvo un título en la universidad de panamá con el grado sigma lambda luego una maestría en administración de empresas con especialización en finanzas por la universidad de new haven con ericut como becario fulga y de ese punto es importante es un lector voraz lo fue desde su adolescencia su lectura oscilaban entre las obras de cervantes edgar arampó alfonsín estorni vallejo gabriel amistral octavio paz no puedo dejar de mencionar a roben darío y jorge luis borges entre otros de de allí indefectiblemente nacerán sus primeros poemas tras muchos años de búsqueda en su afán de perfeccionar su escritura y explorar nuevas vías expresivas decide hacerse estudiante particular de un servidor salvador medina barahona y a partir de esos trabajos de esas sesiones sabatinas de aproximadamente dos años casi que religiosos de forma religiosa asistíamos a esas reuniones llegan a las escrituras en el primer libro de melitón aunque la sangre no pese más que el agua que aglutina poemas que han sido escritos con rotunda honestidad bajo el influjo de unas circunstancias vitales muy concretas que sin embargo cobran un cariz intemporal como lo quiere la poesía que perdura robles esquina honrado los legados del verso tradicional su sentido del ritmo su oído alertado de cadencias con la misma solvencia con la que ha emprendido una rigurosa marcha hacia los territorios del lenguaje poético de nuestros días una rigurosa marcha a la que lo abocamos diciéndole tú eres un hombre de esta época sigue leyendo sigue cultivando quizás el verso rimado medido pero además cruza hacia el verso libre y lo hizo con mucho con mucha solvencia entonces la suya es una poesía alejada de los discursos egoístas bien lo dijo Rosmaría una poesía solidaria piensa menos en sí mismo que en el otro propende a la alejía por lo menos en sus primeros trabajos al homenaje ya vimos el poema que le hizo a Rosmaría así tiene para otros colegas para familiares al examen también emotivo y dotado de belleza de una sociedad en constante ebullición como la nuestra que está abocada muchas veces al desastre aunque hay por supuesto luces y signos de esperanza sus versos corroboran que en ella vive que sin lugar a dudas la padece esta época amándola con la valentía de los que apuestan por un mundo capaz de remontar sus crisis con la pérdida de la palabra eso digamos que en términos generales es la la presentación de Melitón nada más quiero aportar lo que agregué en la solapa de su segundo libro que es tierra sobre tierra que es la continuidad el primero de ellos se llama aunque la sangre no pese más del agua que el agua ya lo mencioné tierra sobre tierra que también ha sido editado bajo el sello cultural del duende gramático es la continuidad sustantiva de esa marcha y se constituye así en el segundo pilar fundacional de la obra de este escritor que genera cada vez mejor constante e incansablemente nuevas propuestas tan diversas en temática como en registros formales y que lo anuncian como un oficiante comprometido noche tras día con la que él cree es la más alta manifestación del arte de escribir el poema y por último decide pues que Melitón ha estado bastante solicitado en los últimos meses yo le dije quería ser rey ahora va a tirar besitos así como ha sido invitado el día de hoy a este encuentro con siembra de lectores formó parte de la delegación de panameños que participamos del quinto encuentro de escritores latinoamericanos en el siglo 21 con Perú en celebración de ambos bicentenarios en nuestra separación de España y entre otras cosas ha participado recientemente en la feria del libro en calidad de panelista sobre el asunto de los libros, la edición y demás yo me honro en ser su editor, en acompañarlo en el proceso de editar sus dos primeros libros y les adelanto que ya estamos trabajando el próximo proyecto entonces Melitón honrado de haberte conocido, honrado de que sigamos todavía trabajando juntos y bueno, los micrófonos son tuyos Ok, muchas gracias Salvador por tu presentación y por siempre acompañarme en todos mis eventos a Rosmarie un profundo agradecimiento por abrir estas ventanas siempre a los colegas para darnos a conocer y presentar nuestras obras esto para ella también es un proyecto de vida igual que su círculo de siembra de lectores y te felicitamos por ese trabajo arduo que hace para promover la literatura y la lectura en Panamá a todos los que nos acompañan esta tarde muchas gracias y muy especial voy a darle una calurosa bienvenida a Estela que nos acompaña desde Boston y a la familia Chinchilla unos amigos que dejé allá en Copán, en Honduras aquí están conectados un abrazo para ellos que Imposía viajó con ellos ahí tuvieron pendiente mis inicios Melitón tienes que publicar y aquí están los resultados, amigos bueno, comenzando ya con el trabajo en sí voy a empezar leyéndoles un poema allá a mi espalda tengo una estatua que me regaló una amiga de Don Quijote y Sancho Panza ese fue mi amigo del colegio me hice amigo de él, lo leí mucho y creo que gracias a él también estoy hoy día aquí jugando con mis libros y en base a ese homenaje voy a leer el poema que se llama El Caballero de la Triste Figura a todos los Quijotes llega de algún lugar y me persigue a todas partes es flaco como un palillo pero alto y fuerte como un roble es mayor y un poco feo moreno con algún pelo blanco sus manos huesudas y sus piernas muy frágiles soñador y romántico devorador de libros y profundo creyente de Dios al caminar pisamos al mismo tiempo los llanos, las veredas, los caminos él piensa que no lo noto con el rabillo del ojo lo veo rasurarse al espejo ponerse mi perfume mi cabeza, mi saco raído, mi corbata me sudan las líneas de las manos porque este ingenioso caballero ha plagiado mi sonrisa, mi mirada el sonido de mi voz el aroma de mi aliento y mi sombra la silueta de mi sombra gramo a gramo y el mismo libro aunque la sangre no pese más que el agua es el primer libro también un homenaje que le hice a Jorge Luis Borges que el martes pasado cumplió 122 años de su natalicio hubo un grupo ahí en el casco viejo donde está la librería del escritor le hicieron un homenaje esta semana y este poema lo saqué viendo el golem un poema que me gustó y me tocó en mis tiempos de muchas rimas y ahí viene el homenaje a Jorge Luis Borges con epígrafe del mismo que dice tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre a pesar de tan alta hechicería no aprendió a hablar el aprendiz de hombre Jorge Luis Borges y el poema les dice leyendo el poema donde has dicho que juda león se dio a permutaciones observé que la luna con destellos oscuros de algebraica nostalgia extrañaba tu voz invité al fragilastro opacado tan triste a caminar en los bosques enormes de Palermo los dos fuimos a festejar tu memoria otros más vendrían a acompañar el camino los suizos los suizos Virgilio tus amigos de Islandia todo el pueblo argentino Ariosto Martín Fierro Lugones los Borges tantuyos y hasta Ulises cantamos tus milongas en tu nombre bailamos un tango ajedrezado una extraña figura apareció de pronto y ordenó con sus ojos una pausa un silencio levantar nuestras copas ordenó balbuceando el lunfardo dibujó medias palabras impresionados nosotros de ver a esa criatura saludando en tu honor era el golem del tiempo el aprendiz de hombre el rabino de Praga bueno para seguir quiero contarles que la hermana de mi papá mi tía Isabel Isabel María Kelly ella trabajó por muchos años en radionovelas en Panamá en esos años de época de oro ella fue la primera que me regaló un libro de poesía de Argos Alfonsina Storner y muy agradecido el lunes 23 tuvo el cumpleaños cumplió sus 96 años gracias a Dios y la tengo siempre presente porque ese regalo también es una de las cosas que me ha llevado a estar metido yo en la literatura del mismo libro Aunque la sangre no ofrece más que el agua para que vean el estilo de las rimas en ese momento que fueron respetadas por mi editor dedicada a mi tía Isabel María Kelly esta poesía esta poesía una amiga mía Ariadna Sala con cariño la llamamos Yanín ella canta en el coro de su iglesia me la pidió para hacer una composición y la tiene en uno de sus CDs ella ha publicado dos CDs actualmente de música religiosa si ponen Radio María la van a poder escuchar se llama Plegaria y dice así gracias Dios por dejarme conocer en medio del tormento en que vivimos admiro la paciencia que has tenido esperando a que aprendiera a comprenderte bien sabes lo que cuesta obedecerte en un mundo como este tan temido y aunque en grandes soledades me he sumido lucho intenso y me esfuerzo en complacerte quiero amarte y vaciada siento el alma en piedad y en ternura dame calma para así merecerte antes que muera encontrar el camino hacia tu gozo encontrar el todo entero en mi reposo encontrar aquella luz que prometiera que más le puedo decir como dijo Salvador yo soy contador de profesión y por estar muy metido en mi trabajo creo que postergué algo que hoy día me doy cuenta que me apasiona y me gusta no fue hasta los 55 años que publiqué mi primer libro de poesía y eso porque mi esposa estuvo detrás de mí cuando descubrió que tenía un poco de poemas escritos aparte que ya le había dedicado un par en su día de su cumpleaños cuando vas a hacer algo con eso o haces algo o lo tiras a la basura y ahí fue donde tuve la fortuna por ir buscando directrices de encontrarme con Salvador Medina Barahona como él lo mencionó hicimos un taller personalizado y de ahí surgió mi primer y mi segundo libro y ya vamos para un tercero recuerdo en esos inicios lo estricto que era Salvador y como se puso en una batalla conmigo que yo tenía que dejar de rimar o sea había que ver algo más me metió en esa poesía libre que descubrí sino que hay tanto trabajo que se puede hacer con ella siempre me respetó algunas cosas como el poema que acabo de declamarle pero sí vi otra luz y creo que por eso los talleres no dejan de ser importantes y con la mano de un editor siempre caminamos también hacia adelante de este mismo libro voy a a recitarles un poema que causó mucha bubia la gente le gustó y fue mucha gracia pero es por un sentido que nos acosa en el país y se llama el queso de la rata dice así a la rata se le perdió su queso afanosa lo buscó en nauseabundas cloacas en ríos contaminados en zaguanes perfumados con berrinche en modestos callejones en profanados cementerios en parques con la hierba hasta la estratófera en la cinta costera y en las cinco de mayo para descansar o entretenerse antes de reiniciar su búsqueda entró a la asamblea de diputados sorprendida allí encontró su queso yo creo que de este mismo libro otro que causó mucho furor también y mucha gente corrió a comprar el libro porque buscaban por todos lados en su departamento y hasta me preguntaron si lo había hecho en ese momento que yo trabajaba por alguna compañera de trabajo pero creo que como como todos sabemos no solo en los trabajos se encuentra serpiente así se llama la serpiente la serpiente se arrastra y se sienta en escritorios de oficina diestra en su poder de persuasión conspira controla manipula su piel es una gama de escamas falsas destilando devotos misticismos como una coralilla que de rojo y negro viste ángel sin alas endulza manzanas con ecos de fraude ella enreda ella asfixia ella tortura sus víctimas tan ingenuas como Adán desnudas lamentan su desgracia la ofidia finge estado de demencia para terminar con este libro y seguir con el otro voy a ir con uno que se llama oscuridad sobre todo en estos momentos de lo que pasa en Afganistán pidiendo por toda esa gente que necesita mucho dice así oscuridad a pesar de que muchos vientos han soplado dejando atrás las rudimentarias cavernas el ser humano continúa atrincherado en su oscuridad el fuego no ha servido para iluminar ni su paz ni su camino un poco de hambre una asfixia financiera una catástrofe de insonio basta quizás a millones de años luz deridano o derretículo con nuestras ondas espaciales abracemos otro fuego y aún semidormidos encontremos en su sombra lo que a golpes hemos estado buscando bueno les presento el segundo libro que se llama Tierra sobre Tierra y de este también voy a leerles algunos poemas voy a encontrar voy a leer uno que se lo voy a dedicar a Rosmarie Tapia porque ella me dijo en su momento que le gustó mucho y se dice así se vive sufre se ríe y se llora y el hombre olvida que de cenizas brota cuando el amor la única esperanza ha sido sepultado en el olvido solo se escucha el crujir de dientes entre bombas y guerras sin sentido no puede el miedo consolar al llanto ni un alma noble esculpir un himno cuando la sangre de inocentes se derrama por creencias por creencias fronteras y racismos brilla luz en la caja de Pandora que el amor se levante dando brincos para que en medio del dolor y del espanto se viva en hermandad fuera del mito de este mismo libro este se lo dediqué a mi esposa para que vean que también hay tiempo para el amor y la dulzura como dice el editor se llama para mirarte dedicado a mi esposa Briseida para mirarte hondamente a los ojos no basta con solo mirarlos hay que descifrar el holograma de tus pensamientos sentir el magma que bulle lenguas de fuego líquido en tus venas caminos zanjados por el calor previo al momento en que tu boca estalla hay que mirarlos como metáforas del corazón robando alientos renacidos para mirarte hondamente no basta con solo mirarte hay que besarte los labios y tragarse el fuego de este mismo libro uno también que me tuvieron mucho y ha gustado se llama la niebla que bebimos nosotros los que jugamos al alfín en los tableros ajenos al dolor que arde en la sombra hemos sangrado como rocas de pronto demolida hasta las costillas insultando y ofendiendo al mismo Dios será por el salitre de la niebla que bebimos hemos lapidado los tropiezos de manos que ayudaron a levantar el agua de las cuencas olvidando que los triunfos solitarios pasan olvidando que el barro se transforma y no se perpetua que un velero navega contra cualquier viento si remamos más de dos turbados en cegueras de egoísmo viajamos luchando como vástagos de Adán contra un monstruo de tentáculos de miedo quizás esperando a que la ofidia reaparezca e intente con su gesto persuasivo mostrarnos de nuevo el paraíso otro poema esto más que todo dedicado a esos pequeños niños que sufren la orfandad y la hambruna en todo el mundo dice así cuando la noche se junta en las favelas la fatiga posa su cabeza en las almohadas fantasma de los niños la niebla que entra como un don por la ventana llega a calmar de sueño al hambre entre pesadilla y pesadilla hay treguas en las que ellos pueden beber vasos de niebla o masticarla infantes desdentados como algodón de azúcar este más que todo un homenaje a la naturaleza que debemos cuidarla mucho dice así se llama optación el sol está a punto de enfundarnos en llamas será tarde para el ciño que sediento yace tal vez si clonáramos la célula fantasma de los árboles si el oxígeno extraviado regresara del abismo si del manantial ya seco desbordaran aguas cristalinas pero todavía no ha caído el último grano en el reloj de arena despertemos la siembra para verdear los bosques purificar los cielos no crucemos los brazos derrotados contemplando al grillo que canta a una noche triste este fue un homenaje que le hice a mi papá que en paz descanse mi papá por muchos años sufrió de ceguera por la diabetes y este homenaje se lo hago a él ensayo de mi padre sobre la ceguera a mi padre Julio Ernesto Robles Rivas mi padre quedó ciego por padecer de exceso de dulzura en la sangre fue el comienzo de un largo viacrucis a través de un callejón negro en que incluso a las luciérnagas se les había prohibido exhibir su pequeña fuente lumínica tuvo que aprender a caminar nuevamente a ir de paso en paso tocando muebles y paredes y atravesar un pasillo lleno de baldosas frías que lo guiaban entre los cuatro puntos cardinales de sus ineludibles labores rutinarias logró armonizar sus otros sentidos con la sinfonía de las sombras así pudo observar con sus oídos leer con los dedos de sus manos y reinventarse el mundo en aquel arcoíris de todas tristes azabaches y con resignación vivir su propio ensayo sobre la ceguera por muchos años caminó alejado del brillo del sol privado de acariciar con sus ojos los rostros de aquellos seres que lo amaban nunca hubo quejas ni reproches entre los ecos o las babas de sus labios todo su chagres turbio fluyó hacia el océano donde no sin optimismo siempre repetía ya verán voy a volver a ver estoy seguro de que mi padre encontró esa luz estoy seguro de que encontró esa luz cuando cruzó palpando y sonriendo los dominios misteriosos de la muerte Dios bendiga hijo tal vez me dijo al despedirse no sé si hacen una pausa para alguna pregunta o sigo leyendo de los problemas tú escoges Melitón bueno voy a seguir hay uno que hay uno que bueno al editor le gustó mucho voy a dedicárselo a él ya que se llama El perseguidor este poema lo escribí y mi esposa no me deja de mentir porque un día fuimos a almorzar por ahí por la vía España y apareció esta mujer con estos pantalones pero súper cortos y tatuadas por todos lados las piernas los brazos el cuello y yo había escrito el problema ya antes y le dije a mi esposa mira no me deja de mentir ahí está el personaje la mujer estaba tatuada por todos lados y de ahí viene este poema que se llama El perseguidor tiene un epígrafe de Alma Carla Sandoval la mexicana que dice trae definitivamente un asqui tatuado donde más peligrosa cae la espalda te lo dedicamos a ti Salvador Medina Barahona tropecé con una mujer escultural que parecía haberse tatuado hasta los huesos yo bajaba por la avenida B ella subía a toda marcha con su cabello agitado como un relámpago tuve que darme vuelta seguirla casi protegerla en medio de la lluvia aunque de seguro como suele ocurrir con este tipo de diosas no necesitaba de mí llevaba un short de carnaval transparente como no lucir los diseños amparados bajo esa prenda mínima en la pantorrilla de su pierna izquierda se dejaba ver un dragón esperando su turno para iniciar una catástrofe en sus espaldas anchas pronunciadas por un pequeño tubo de tela se asomaba un ave fénix entre ruinas arriba de sus trapecios no les diré lo que llevaba tatuado a la altura del coxis me obligué a darle alcance rebasarla yo caminaba hacia atrás mientras ella flotaba en la acera hacia adelante tampoco les diré el arte que alcancé a ver ahorcándole los pechos a su ombligo como una oreja le guindaba un piercín de estrellas en juego con el que colgaba de su nariz en el cuello iba enroscado una serpiente cuya cabeza descansaba en la esquina derecha de su labio inferior como para que nadie se atreviera a robarle un beso y no pude voy a leerles uno también que se lo dediqué a la señora Dominga de Ayala la suegra de mi hermano Jorge Robles mi hermano Jorge fue el que contribuyó con mi primer libro digo hermano aquí está yo sé que esto cuesta y me regaló 500 dólares para ayudarme con impresión del libro a la señora Dominga de Ayala cuando falleció el esposo ella muy triste con todo el amor que le tenía tuvo un día que decirle señora Dominga voy a escribirle su ruego y eso fue inspirado en el poema de Gabriela Mistral que también me encantaba mucho ella escribió su ruego entonces yo le escribí el ruego a la señora Dominga que dice señor tan fuerte como el eco de un río que desborda su cauce hoy Dominga te invoca viene a pedirte por el padre de sus hijos el que labraba besos en la tierra de su boca cegador de sus sueños luz de su alborada guardián de su nido su corazón sus huestes era el que colmaba todas sus jornadas de estrellas fugaces y vapores celestes su amado ha viajado a tu santa morada ella está muy triste porque no puede verle deja asomar su rostro al borde de su almohada tras los ruegos que en llamas ella sabe ofrecerte señor mira como sus mudos sollozos oscurecen su risa y aminoran su canto devuélvele aliento a sus ojos amorosos para que dulcifique lo amargo de su llanto te escucharán tus preces en montes y laderas en signo del cuidado que siempre le guardaste florecerán los mirtos al pie de las riberas y toda la tierra dominga sabrá cuánto lo amaste algún comentario yo voy a hacerte una pregunta Melitón yo voy a hacerte una pregunta cómo es tu proceso creativo porque esto puede ayudar a los muchachos que piensan convertirse en poetas para que cómo es tu proceso creativo cuando te llega ya la inspiración de un tema hoy día le puedo decir después de tantos talleres y recomendaciones y lo que he vivido de la experiencia yo ando con un cuaderno aprendí a estar con un cuaderno y y las cosas voy anotando por ejemplo en estos días estaba viendo yo un programa y hablaron de una frase que me llamó la atención y escribí la frase y de ahí salió un poema y es como dice cuando Salvador nos compartió todas las cosas que debemos usar herramientas para ayudarnos a corregir los poemas mirar al mundo con admiración con esos ojos de niños y en eso me la paso yo todo lo que veo estoy buscando que leo un libro me puede salir algo para un poema la televisión una película una canción incluso voy caminando recuerdo cuando hice el poema de niñas con soplos en el vientre que estaba en la temática esta de nuestras niñas embarazadas en los colegios y yo sufriendo esto de mi colegio ahora en vez de ser el mejor es el que embarazas y de ahí de todo lo que hay se pueden sacar poemas igual en los talleres hemos trabajado mucho cosas que no conocía por ejemplo el éfrasi de solo ver una pintura como yo saco un poema y ese es mi día a día a veces no tengo el cuaderno y algo llega y digo ahora qué hago dónde apunto lo que hago es el whatsapp y le mando mensaje a mi esposa ella no sabe ni de qué digo tú tenlo ahí que yo lo agarro que ese es para un poema y en eso ese es mi vivir ahora día así que es como una cantera yo creo que los que quieren escribir en todo va a haber una cantera para buscar la inspiración ya sea poesía ya sea cuento ya sea novela no sé si yo creo que anécdota con con poesía la hija de mi padrino no una hija de Madrid ella un día me llama y me dice una amiga me está pidiendo para un curso de catequesis están pidiéndome que le mande una poesía pero tiene que ver con cosas del ambiente de esos temas y yo me fui corriendo a buscar por Google a ver qué le conseguía y poesía de Benedetti y bueno encontrarlo y se lo mandé y dice no te preocupes la chica me dijo que ya encontró la poesía que quería para mi sorpresa una semana después ella me manda un audio de una persona que había grabado muy bien el poema y los chicos de catequesis habían hecho un mural y una obra de teatro ellos se personificaron mi poema y ganaron el primer lugar de la convivencia que tenían se los voy a compartir para que vean tiene intertextualidad de unos escritores nicaragüenses María y José Ignacio López Vigil de un libro de ellos Otro Dios es posible de ahí sale este poema que dice el fin de los tiempos llegará el fin de los tiempos nadie sabe el día ni la hora pero te has fijado como el sol drogado por el humo llora oculto en el barniz de la ventana y más allá de esa ventana tantos ríos muertos sequías a tiempo y destiempo tantas colinas sin árboles la tierra cubierta cubierta de cenizas y las criaturas de Dios muriendo por falta de alimento el cielo desgarrado por donde el sol quema los hierros derritiéndose huracanes que devoran como fieras enfermedades sin cura sin cura guerras por agua la avaricia acabará con los árboles de la tierra y el mar se tragará las ciudades las aguas se volverán amargas como ajenjo y nadie podrá beberlas y las fumaredas harán perder su brillo al día y la codicia que envenenó los aires derrobará como un ladrón la vida a todas las criaturas de Dios y entonces será el fin pero cuando cuando será nadie sabe el día ni la hora han dicho yo solo sé que todo es posible ahora adelante ya están activados los micrófonos gracias Romarín yo quería enfatizar esa mirada tan exterior en el mejor de los sentidos que tiene Melitón no es fácil encontrar un poeta que salga de su yo íntimo ensimismado para hacer una mirada del mundo que le rodea dejarse un poco conmover o conmocionar por ese mundo y al mismo tiempo entonces dar testimonio de ello en las líneas de ese poema entonces una de las cosas que yo descubrí en el proceso que estamos hablando de años el trabajo de Melitón y del crecimiento como escritor publicado porque ya lo venía escribiendo desde hace mucho tiempo pero hay distintas etapas en eso yo le dije a Melitón cuando vas a hablar un poco de ti y es allí por ejemplo donde habla de su padre donde habla de su madre siempre casi siempre sus poemas muchos tienen la virtud de la tercera persona pero cuando se trata de la primera de él quizás le cuesta un poco más y a mí lo que me encanta hacer es sacar siempre a las personas de su zona de confort y no estoy diciendo que es una zona de confort fácil de lidiar con ella porque ahora que yo lo veo leer yo veo que pareciera que Melitón tiene una vida espiritual un mundo interior bastante sosegado a pesar de los avatares cotidianos es un comentario y luego va la pregunta y ya entiendo por qué él un poco se reserva a sí mismo para entonces poner digamos que toda la carne en la parrilla apostando por el ser humano que le rodea Melitón tú sigues en esa línea es más o menos la línea que he advertido en el trabajo que estamos haciendo inédito no adelantes nada si no quieres pero te ha costado menos escribir sobre ti mismo a partir del momento en que yo te dije mira tienes que mirar un poco hacia adentro generalmente es al revés le digo a la gente que mira un poco hacia afuera ¿qué me puedes decir? es que con los últimos años estoy aprendiendo a escribir más de mí mismo como tú dices me costaba me costaba pero creo que lo hemos ido logrando y como tú como menciono el mundo exterior no deja de estremecerme pero sí yo creo que hemos logrado algo y han salido buenos poemas de ese interior de ese yo interior mismo incluso aquí hay uno muy personal que prácticamente nunca lo leo pero voy a compartirlo también para que vean se llama Oración de los Verdes Olivos ahí le puse Judea año 700 después de Cristo y dice aquí óyeme hubo un tiempo en que peregriné agachando mi cabeza pensé que no era digno de tu gracia que no te había temido lo suficiente ni anduve en tus caminos para que llegaran los hijos como plantas de olivo alrededor de mi mesa fue difícil ver a mi esposa Iris deambular afligida como Sara la esposa de Abraham a Rebeca la esposa de Isaac o Ana la esposa de Manuah esperando como ellas escuchar algún día la voz eterna en tu silencio nos llegaron toda clase de tentaciones que celosamente evaluamos y desestimamos a las críticas se sumaron las burlas los infames comentarios pero una noche en sueños un ángel se apareció y me hizo entender que fuimos escogidos para otra misión y delante de mí emergió un gran bosque lleno de semillas del cual crecían plantas de olivo cuya fragancia deambulaban alrededor de mi mesa cuando la cizaña inoportuna decía no es lo mismo escuchamos la voz yo soy el que soy yo soy el que bendigo y así como el verbo un día se hizo carne los sobrinos habitaron entre nosotros y nosotros entre ellos alrededor de tu mesa no sé si alguien quiere algún comentario alguna cosa Estela ¿qué te pareció? ¿te gustaron los poemas? me han encantado y bueno yo no soy poeta pero no puedo analizar la poesía desde ese conocimiento pero lo puedo analizar desde el corazón y te digo que aunque hables de otras personas para mí son como imágenes de ti reflejadas eres tú de todas maneras que tomas cualquier tema pero a mí me parece que está reflejando tu alma y me ha gustado mucho gracias ¿algún otro comentario o pregunta que tiene algo? yo tengo un comentario dime Rosy yo tuve varios talleres con Salvador y con Melitón y allí tuve el honor y la dicha de conocerlo he leído sus poemas y algo muy cierto es que la esencia de Melitón se refleja en esos en esos poemas y ya hablamos de la parte poética de Melitón yo quisiera nada más decir que Melitón es una de las mejores personas que yo he conocido una persona realmente de buen pecho y eso se nota en su poesía a pesar de que esté hablando del vecino y bueno nada más agregar que como poeta como amigo como compañero en la poesía Melitón es uno de los míos hasta me da un poco de emoción y por eso yo quise estar aquí hoy porque quería tener la oportunidad de decirte lo Melitón te tengo mucho cariño gracias el cariño es mutuo te extrañamos mucho en estos últimos talleres no solo has sido una colega compañera sino que también estás en deuda porque estoy esperando tu libro por ahí por ahí por ahí en un futuro cercano no sé no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario le cierro como otro poema yo pienso que Melitón más que todo Melitón es como muy sincero esa esa sinceridad de Melitón en su poesía se importa él trata como de de captar todo lo que hay en su alrededor y así mismo plasmarlo en su en su poesía del primer libro al segundo hay un santo enorme o sea ha estado evolucionando para bien eso es lo que me gusta y espero que en el tercer libro ese esfuerzo que estás haciendo con Melitón se vea mucho mejor y a ver cuando Melitón se decide a ganar un premio que por ahí lo estamos esperando bueno lo que pasa es que tengo que concursar todavía no hay concursada y por eso te lo digo tú estás ya para concursos me parece que no Melitón no es un salvador ya Melitón para lanzarse al ruedo con los grandes tengo que preparar algo Vivian está por ahí todavía Vivian bueno comentar brevemente eso si Melitón está del lado de los que creen y yo con él que primero que nada es la obra primero que nada es la obra y si los concursos más adelante llegan que bueno pero la obra por delante y ha dado dos muy buenos primeros pasos y ya va el tercero y sin lugar a duda sí está entre los grandes sin haber concursado y si concursa y gana bienvenido sea Vivian creo que va a decir sí claro es un gusto me llena mucho de alegría me llena mucho de gozo comparto contigo este triunfo realmente salvador un fuerte abrazo este gracias por ayudar a ese noble ser que es Melitón él sabe Melitón tú sabes que te amamos te admiramos una persona de noble corazón y el triunfo tuyo lo compartimos nosotros de todo corazón un fuerte abrazo de mi familia y muchas gracias a las personas que están ahí contigo que son receptores de eso hermoso que tú tienes dentro de ti te amamos un fuerte abrazo y saludos para todos gracias Vivian la familia Sinchilla desde Copán en Honduras yo estuve viviendo tres años en Honduras y ahí tuve la oportunidad de conocerlo y hacer amistad con ellos recuerdo que Vivian me regaló un libro del papá que el papá de ella escribía poesía también muy apreciado y también estaba detrás de mí ella vio los primeros poemas y dice Melitón cuando se fue a despedir a mí de Copán de Aguateguzigalpa despedir y me dice Melitón tienes que prometerme que vas a publicar tu libro ahí está Vivian ya lo viste si recordamos también el el poema que le hiciste a nuestra hija ¿verdad? sí y ahí lo guardamos lo guardamos todavía muy bien guardado en el álbum de los de los recuerdos cuando te referías a ella que jugaba con tus frenillos porque recuerdas cuando andabas frenillos ¿verdad? así hermoso hermoso realmente gracias y un abrazo a todos voy a aprovechar para saludar a Tony Torres que se conectó de Nueva York también que hasta ya llegaron mis libros también Tony un abrazo a todos por allá un poquito tarde pero llegué como te dije que te prometí que iba un placer a todos saludos melitón melitón a lo mejor no me reconoce porque tienes el celular ese blondis iphone soy yo la señora Brenda yo decía no me va a reconocer lo que pasa es que andaba por la calle y yo puse una alarma a las tres porque yo no me lo podía perder después de haber leído los dos primeros libros tengo que compartir también que tuve el honor de trabajar con melitón una persona excelente o sea una persona que inspira a los demás y de verdad lo felicito melitón porque me ha hecho revivir esta exposición suya me ha hecho revivir varios de los poemas que yo había leído en esos libros una belleza de verdad y de verdad que bueno esperamos todos con ansias ese tercer libro y ojalá pueda concursar de verdad que me ha gustado mucho participar lo felicito usted es una persona tenaz usted persigue lo que quiere yo sé que lo va a lograr y ya con lo que ha escrito ya habla por sí solo o sea de verdad que es impresionante lo que hemos leído todas esas poesías me encantó hoy me encantaron unos nuevos ese del del queso que se le perdió al ratón revivirlo de Briseida me encantó revivir algunos así como como el de la el de la dama que seguía que tenía hasta los huesos tatuados o sea hay varias frases que me que me impactan y me recuerdan de las lecturas que he tenido de sus poesías y la verdad que los felicito me hizo revivir muchos momentos muy lindos y los felicito nuevamente Meritón un abrazo Brenda fue mi jefa vicepresidente de finanzas ella en mi último trabajo bueno yo creo Ros que ya se está acabando el tiempo te agradezco una vez más por esta noble nobleza tuya siempre abrirnos la puerta tuya para que tu plataforma para que hagamos estas estos eventos y podamos darnos a conocer y compartir nuestro trabajo te agradezco mucho muchas bendiciones a ti también que andas en el camino de la literatura que Dios te siga bendiciendo y colmamos y bueno como dicen que todas las semanas hay que estar leyendo algo este fue mi libro de la semana ya que bueno yo quiero invitarlos a todos todos los sábados hay actividades de siembra de lectores a las 3 de la tarde con la misma contraseña ID contraseña igual así que los esperamos siempre están invitados porque eso es lo que quiere el programa sociocultural siembra de lectores que la literatura tenga numerosas plataformas de divulgación mi hermana mayor Amanda Robles también que estuvo ahí acompañándome toda la distancia ya tenemos unos minutitos ahora Méndez un abrazo que nos acompaña desde la campiña ya interiorana admirable tu poesía Salvador Robles me encantó el poema de los olivos poderosa esa poesía la verdad que me encantó y una preguntita ¿cuál es tu rincón preferido para escribir y en qué disciplina en qué horario? bueno lo voy a hacer franca yo tengo horario no yo a veces empiezo en la mañana y a veces en la noche cuando no puedo dormir incluso me he tenido que levantar a escribir yo creo que a veces no sé quién decía como que los demonios le andan rondando y estoy en la cama y empiezo y digo pero si no me paro y escribo esto mañana se me olvida entonces esas cosas suceden temprano en la mañana y en la noche también escribo bueno a mí me gustaría ofrecer una disculpa a toda la audiencia y especialmente a ti Melitón porque llegué tan tarde pero ahora la señorita ha dicho de que los sábados a las 3 de la tarde se pueden conectar yo te doy las gracias por la invitación y leí tu libro y al menos la poesía que me regalaste y está precioso así es que pues tenía mucho tiempo que no leía literatura en español y estoy ahora en esa búsqueda porque estoy por regresar a Panamá mayormente leo ese en inglés pero me gustó mucho y pues estaremos conversando acerca de alguno de de las poesías que escribiste en el libro que me me regalaste porque quería quiero quiero comprender ciertas ciertas cosas que algunas preguntas que tengo para ti pero eso lo haremos ya cuando yo regrese a Panamá Dios mediante después iremos ahí después iremos allá a Nueva York a hacer un recital y vender más libros así que a tu lista de compradores por supuesto por supuesto estoy en esa transición ahora mismo ya me acabo de jubilar profesor de 30 años matemáticas y este pues inglés como idioma segundo y entonces pues este vamos a ver cómo algo se hace yo ahora ya en Panamá tengo algunas ideas me gustaría ayudar a la juventud panameña con referente a la lectura mayormente pero quiero hacerlo a través de los padres de familia porque muchas personas enfocan en los niños y enfocan en los maestros y en la institución pero yo creo que nosotros podemos hacer un mejor trabajo si comenzamos a ayudar a los padres de familia cómo enseñar a sus niños a leer con estrategias que bueno he aprendido en 30 años acá y me gustaría trabajar con los padres de familia y usando poesías como la tuya y algunos de tus colegas entonces pues estaremos bastante unidos en eso para ver cómo yo puedo lograr unir algunos estudiantes y los clubes de lectura con los padres de familia leyendo libros de poetas y escritores panameños muchas gracias la siembra de lectores lo hace siembra de lectores tiene encuentros con los padres los abuelitos y los niños y aquí ha ido la lectura de los niños a los padres porque es una generación que se quedó sin leer y ahora los niños les están exigiendo a sus padres que lean los libros entonces podemos hacer muchas cosas a través de siembra de lectores bienvenido al grupo de siembra de lectores y ya sabe a la orden cuando venga aquí a Panamá muchas gracias bueno ahora si Romero si quiere decir algo final bueno despedirnos me ha encantado esta faceta porque yo trato de abarcar varios géneros no solamente la narrativa sino la poesía porque para mí la poesía es la celebración de la palabra es fiesta y hemos pasado una tarde encantadora con nuestro amigo Melitón y el de siempre que nos ha acompañado desde el día 1 Salvador Medina Barahona todos quedan cordialmente invitados a todas recuerden todos los sábados a las 3 de la tarde un abrazo gracias hasta luego un abrazo un abrazo Gracias.